Hola mi gente, estamos en un nuevo video para el canal y sean bienvenidos, estoy yo y mi primo Vamos a hacer un video de retos extremos, así que pila mi gente, suscríbete si aún no te has suscrito Bueno, ayúdenos con su like, queremos llegar a por lo menos a unos 100 likes mi gente Así que ayúdenos a esa meta a llegar y suscríbanse que faltan pocos para llegar a los mil suscriptores Que ya falta poquito, así que ayúdenos a llegar por mi gente Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, vamos a hacer los retos, estemos con mi primo que está dispuesto a todo, a todo mi gente Así que empecemos de una vez, vamos a hacer con piedra, papel y tijera para hacer los retos Quien me empieza primero y dice, bueno, piedra, piedra, papel Llega yo y voy a hacer los retos, ahora sí, vamos a hacer los retos, bueno me toca también hacerlo en los retos Te reto a que te pongas un vestido, aceptas o te niegas Bueno mi gente, voy por el vestido Cinco minutos después Bueno mi gente, estamos con los retos y bueno, ya le tocó a mi primo a ponerse el vestido Que pase mi primo y así quedo con el vestido mi gente, pase ¿Era una mujer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Pase el reto cumplido, mira mi gente, así quedo ¡Adiós! ¡Adiós! El primer reto de ponerse el vestido, a ver, como de la vista Que era un fachero, como vestido La verdad que se animó, no estaba animal, pero bueno, es un baño Y cumplió el reto de colocarse el vestido ¡Wow! Se cayó en las tetas Bueno, ahora le toca preguntar Hacia la camioneta de Kuno un poco Bueno mi gente, ahora le toca Ya, ya nos exhibiste Vamos a sacar fotos con la modelo Patito para acá Patito para allá Nueva modelo Dejen su like por esto mi gente Si quieren más retos extremos en la calle Salen a bailar, a salir a hacer cosas en la calle A su culero, así que mi gente Bueno, le toca preguntarme el reto a mi Que quiera que me haga Segundo ¿Qué es eso? Bueno mi gente, continuando con los retos Bueno, le toca el preguntar Y bueno, tiene que preguntarle ¿Qué reto quieres que haga? Bueno, gente de YouTube Yo aquí le voy a hacer el reto A mi primo que te pongas el sosté What the fuck, tíos Venga, pase A ver, ¿me pasas el sostén? Ah bueno, voy a poner el sostén El sostén Me voy a poner el sostén De mi madre ¿Cómo se pone esto? ¿Me enseñan las chicas? ¿Será que me ponen? Porfa Oh my God A ver, vamos a ver Nunca hice esto, mi gente Nunca hice retos extremos Pero solo vi al vagabundo Pero no como esto Algo más Y ya se puso el sostén Ok, ya cumplí el reto del sostén Pásame los melones Solo es teatro No es para que se crean la gente O para que haya mal en comentarios O digan esto O nada, mi gente Solo es teatro Solo es teatro, mi gente Esto era... Algo anda malo Bueno, mi gente Pues ya Que nada así Ni modo Ya cumplí el reto, mi gente Así que pila Deja tu like por eso Y nos vemos Este muchacho me llena de orgullo Y bueno, mi gente Vamos a continuar con el reto Me toca hacer el reto a mí Bueno, yo le reto a que Un huevo Se meta por acá Y haga salir Por acá A ver si sale No sé Vamos a ver Así que tienen que bajar el huevo Por acá Por acá Por acá O sea, si se rompe Pues no es mi problema, mi gente ¿Aceptas el reto? Aceptan Bueno Él se va a poner el huevo Tiene que pasar Por acá Tiene que pasar por ahí el huevo Solta el huevo Mostra la mano No, 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 no Tiene que bajar por el pantrón De nuevamente Yo lo voy a poner Mi gente Este reto está Está chingado Tiene que pasar por acá El huevo Ahí está Mira, mi gente El huevo Meto acá Suelto acá Suelto ahí Suavito 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 Pero bueno Arregate ahí Para que no se bajen Ya Ahí Anda haciendo Baja despacito Por acá Así Y abro la caja Y abro la caja Y se pasan por ahí Está frío ¿Qué? Aquí está el huevo Está frío Bueno, el huevo se quedó Es del huevo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Bueno, mi gente El huevo se quedó acá Está acá No sé si baja A ver, vamos a intentar Vamos a intentar Sí, bajo Bajo Bajo, bajo mi gente El huevo Bajo 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 Ok, ok, gente Ya, cumplió el reto Ahora te toca preguntarme Vos A mí Bueno, qué reto Estoy esperando Bueno, yo le voy a hacer El mismo reto Porque estaba muy frío Te sentí el frío Por aquí Le voy a hacer el mismo reto Ok, el mismo reto Dice Mira, tengo Si se rompe Vamos a colocar Por aquí No, hostia, tío Está acá Bueno Si de qué hacer No pasa Está acá A ver si pasa A ver A ver A ver si pasa Si se rompe No Bueno Ya cumplí No pasa Que mi pantalón Está Está descartado Ya cumplí el reto Bueno, ahora Te reto A que A que Te rompas El huevo en tu cabeza A ver si lo haces Agáchate Arropece el huevo en tu cabeza A ver si lo haces A ver si lo haces Ay, no, esto voy a joder Te toca Te toca A ver si lo voy a hacer Ay, no, me rindo Se rinde Se rinde Se rindió Bueno, ahora Pregúntame vos a mí Él se rinde Y yo aún no A ver No sé lo que quieras A ver, a ver Vamos a ver Que es esto Ya lo desesponde Ya, igual Quiero que te rompas El huevo en la cabeza Dice que me rompe El huevo en la cabeza Bueno, mi gente Una, a las dos Y a las tres Y Y No se rote No se rote No se rote Quiero que bailes Ya, igual que Kuno Quiero que Kuno A ver No sé cómo camina Kuno No sé cómo camina Kuno No sé cómo camina Kuno Pero camina algo así Espero que les haya gustado el video Bueno, mi gente Esto fue todo por hoy Dije mucha vuelta Bueno, bueno, bueno Bueno, me sigo hablando Hostia, tío Joder Bueno, nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Suscríbanse al canal Ayúdennos a compartir este video Suscríbanse porque faltan pocos Para llegar a los mil Ayúdennos con eso Dejen su like Por favor Quieren llegar a los 100 likes Mi gente Así que dejen su like Bueno, le despido a mi primo Salude y despídete Y bueno Salud Chao ya Bueno, ya se despidió Cuídense mucho Suscríbanse Aromas, reacciones Memes, juegos Tendencias Todo Hace ahora de todo En este canal es de todo Así que pilas, pilas Suscríbete Deja tu like Y no Mandar saludos también A todas las personas Que se han suscrito Ayer Me recuerdo No me recuerdo su nombre Bueno, se suscribió ayer Una persona Y bueno Otros días También se están suscritas La gente Así que gracias A todas las personas Por el apoyo Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Me despido Con un bailecito De Free Fire Free Fire La verdad es un Free Fire ¿Cómo es el perro Sacando dinero Al frente Caminata de Kuno Contemplar Bueno Cuídense mucho Mi gente Los amo No me lo preocupo Por ustedes Bye Chau gente Bye 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 Chau gente Gracias.